¿Dónde quieres ir a la casa? Vámonos a la casa. Oye, yo estoy bien aburrida. Yo siempre estoy en la casa encerrada. Sácanos, queremos ver otra cosa. Por eso, ¿a dónde? No sé, nos queremos divertir algo. Entiende, yo quiero estar en la casa. Nunca estoy en la casa. La estoy pagando, Dios, que es la pinche casa. Ni la conozco. El perro me tiró mordida el otro día. No me conoce. O si entonces nos vamos a la casa para que me ayudes a pintar la pared que te dije que está bien fea y a mover los muebles. O súbanse al carro a ver ahorita dónde vamos.